La Pista Y así con mis tontos machistas estoy perdiendo conquistas Tendré que apuntarme con humildad al carro de la igualdad Una morenaza me miró tecidida y con expresión insituante Todo parecía indicar que la cosa iría pa' delante Pero no pude evitar echar las cuerdas brindando sus sandalias nuevas Perdí una noche de amor por ser un bebedor Me las prometía muy felices después de cenar cuando estábamos de plática Mi interlocutora era una de las chicas ruidas que estudiaba informática Y más de pronto dijo no se quede en su juan Y yo no sabía qué cara poner Aquí me veo haciendo encaje de bolillos Por no asistir a los cursillos de esos dos Era una fiesta chic musosona y con todo lo esperado Pero inesperadamente Susana me gritó en el tejado Y cuando estaba en lo alto de la hiedra Me paró mi pierna izquierda Ahora estoy a escayolado No tengo a nadie a mi lado No tengo a nadie a mi lado